Un día de carquintero, para el día de hoy me voy a inventar un mueble, un alajero se llama? Un alajero. Un alajero. Tócalo, tócalo, tócalo. El 22, es que... Puedo desestirar toda la bandita, yo estoy con lo que sabe. Ay, bueno, le estaba haciendo mi casa. Ese es tuyo. Ya me tenía la herramienta aquí, compadre, ir a ver. Y pues mi raza ya quedó, oiren. Este hay que tratarlo como turruca, con delicadeza, suavecito. Ey, qué rollo mi raza, sean bienvenidos a un video más de su compa, el gran Jan. Comenzamos. Mi raza, qué rollo con el pollo. Ahora andamos haciendo otro videito para todos ustedes. Mi raza, el día de hoy andamos haciendo la sección que todos podemos comer, ya se la saben. Esta nueva sección que voy a tener para todos ustedes en el canal. Y nada más y nada menos, pues lo quise hacer haciendo un día de carquintero. Para el día de hoy me voy a inventar un mueble, un alajero, ¿se llama? Un alajero. Un alajero, para que vean que toda la banda sí se puede, que le echen ánimos. Y que le echen ganas. Y pues bueno, vamos a empezar este video, raza. Pero antes de eso, voy a presentarlo a mi compadre Giño. Yo lo conozco como Giño, pero es Armando Tobías. Mi compadre va a ser el que me va a destruir, me va a decir qué hacer, cómo hacerlo, para que nos quede algo chingón. Y pues bueno, vamos con el video. Aquí que tenemos que hacer para que quede chido el trabajo, que se vea bonito, ¿cómo está el rollo? Pues hay que empezar a lijar, porque vaya haciendo la madera bonita. Y si no lijas, ¿qué pasa? No, pues si no lijas, te queda bien áspero. ¿Sí? Sí. ¿Como duro o qué? Rasposo, pues. Rasposo. Y tienes que lijar para que se vea bonito el mueble, como quiera. Primero las... Yo estoy metiendo aquí 120. 120. ¿Y sabes hasta dónde tiene que quedar liso o tú no vas al trateo? No, pues con la manita, mira, la tocas hasta que se sienta listo. Como bebé, mira. Como bebé. A ver, échale copa del oído de la mano. Quede lindecita la madera, la cambias la lisa. Ah, o sea, ya que quede más lisita, le cambias a 120 para que... A 320. Ah, 320. A 320. Ah, ay, qué hermoso. Este es como un pa de bebé. Sí, sí. Me empiezo con la 120 y luego 320, ¿va? 120, 120. ¿Así debe quedar como esta? Así como esa. Aquí la vamos a asar, vamos a ver cómo me va viva. O sea, la primera vez que voy a hacer acá. 120 y 320, ¿va? Y para agarrarla tienes su chiste, va? O no más. Así la. Así. Y de aquí se acuerda. Ah. a ver si no se me va ahí va, ahí vienes lo chido va así ahí está aquí le tienes que sentir como va o qué ahí le vas dando sin que se caiga la cara y ahí está bien, ahí está con madre ahí ya quedó así le doy a toda va es que la tengo que poner primero y luego la prendo ves, ahí está el error mío pues eso lo voy a prender ah hombre compadre yo sí sirvo para esto mira, tócala, tócala, tócala ahí va todavía le falta tú crees poquito nada más poquito más, es que se siente como borditos esos son los borditos que no debes de ir ah, pero le falta la otra o la otra vez, todavía le falta hay que quitarle nada más los borditos y luego ya le metes esto le falta el tantito si va que sí casi nada si va a limpiecita, limpiecita note la diferencia de que esta se ve más oscurita y esta se ve más clarita qué sí se mira limpia si se mira limpia pues obviamente tiene su la madera Pero ya limpia Ah mira, esta raspa y esta Y pues mi raza Ya vieron ahí las lijadas que nos aventamos Ahí nos quedaron mamalonas El siguiente paso que vamos a ocupar Nos vas a ocupar para el roperito Que te quieres aventar Dos piezas de 22, dos piezas de 32 Y dos piezas de 21 A ver vamos a darle A estas o a cual tabla Dos de 22 De 22 y de donde se mide De aquí De aquí, 22 Abajo del 22 Ahí mero Y luego dos de 32 Dos de 32 Una de 28 Y porque cambian la de esta Porque son diferentes paredes Entonces vamos a pasar a cortar Vamos a pasar la sierra O a la sierra No parigordes Fíjate Voy a ser la sierra A ver Ahí va Tienes la medida aquí Este disco siempre tiene que caer De este lado de la sierra Al transito de la raya Al transito de la raya Porque tu medida Es la de 20 Tienes que tener esta maciza Y esta maciza Pero esta se da Con el corte Porque si tú le haces así Te da cuenta que Tienes que no está hablando Y la otra Tomarla un poquito Para acá va Todo es el tiro Toda la bandita Yo estoy con los que sabe Nada más ¿Qué sigue? Ay Dos de qué Dos de... Dos de... Dos de... Un fort brazon delicto Un corte Un corte Tienes el corte Un corte Ahora lo vamos a armar Va De nada Hay que echarle Recistado En el erlebt Y el auto Así Y así Así Y así Para hacer una Para del baico Y..." Ya 1 Baisa tiene uno por uno va ahí lo pegué bien ahí está pegado compadre esta se usa para clavar esta es la guía que te saca para hacer seguro ya vimos la que hizo mi compadre vamos a hacerla nosotros primero va y luego la vamos a pasar así así se encajona primero y luego le doy vea si ya está bien sensible va de volar ya se va armando el cuadro ya se va armando el roperito roperito y esa lleva otra para que? para la vista para la vista del roperito acuérdate que estaba haciendo mi casa esta que? aqui que? con la pura pistola o que? echarle pistola aqui todo? todo todo lo que pegue siempre hay chucheles de pistola desde el final se abre el cliente se me cayó mi mueble venga tu ropa esta bien esta bien echarle con la pistola y ya está y ya está y ya está muy bien y ya está es maravilloso vamos a hacerla y ahí volvemos y ahí volvemos y ya está y ya está la tapa de atrás ya la hicimos la tapa esta ya metela si pero esta va así no le falta el sentado al padrino como la vas a meter así? mira no hombre tengo que esta trucha yo es el tuyo es el tuyo es el tuyo ya me tenia la herramienta aqui con pareida este que? que quedaba un cuadra bueno raza posiren no mas ya va quedando un alajero para que vaya aqui bonito así asi es como se empieza y ahorita van a ver el termino ya acabado bien mamalón y pues bueno ahora que falta? echarle el resale el resale para que? para todos para que están tapando los puntitos todos los desayas bueno vamos a echarle raza y ahi volvemos de raza aqui me hice un papá que esta es para tapar todos los puntitos para que no se vean vea asi que es taparlo muy bien taparlo asi que no se vean todo tiene su chiste es un trabajo bien a la perfeccion se tiene que hacer porque si no no salen los muebles de raza que no señor ella es mi camarada somos de ralito tiene una carpinteria porque estamos a la red social y toda la banda por si tienen los muebles o algo con el en porque ustedes saben que el Grand Jan siempre anda con los expertos los que saben por eso vine como se llama la carpinteria? AR AR todos los claritos que metiste hay que hay que dejarlos hay que dejarlos bueno ya vamos a empezar a lijarla otra vez y lo va los tres veinte ¿Cómo va esta el rollo? Hay que desmacharse Esto ya si queda mal y manchas y manchas y lo pones este y con otras secas para que se vaya tratando la madera para que se vaya tratando la madera para que se vaya tratando la madera para que se vaya cerrando para que se vaya agarrando forma que quede todo cubierto a todo va? no importa si se pasa para acá no importa ya ves que se van quitando las manchas cual es ese que se llama? barnizar o como se llama ese? ahorita lo vas a hacer vamos a ver con la pistola mi raza ya quedo oiren ahora si despues de lo manchado que sigue? empezar a pintar a pintarlo a echarle chingazos bueno vamos a hacerlo banda entonces va a hacer la bautizacion para? el barniz el barniz el barniz para que se vaya haciendo el tono aquí ya lo entonaste? si ya lo entoné y luego? no esta no se aplana toda si tu la aplanas toda entre mas la aplanes toda mas vas a pintar el mueble ok osea donde pides el medio ok si y ahi ya estas barnizando es que se empieza a ver mas mas brilloso no? osea mas oscuro o brilloso? si ahi vas a empezar a barnizar de lado a lado de lado a lado de lado a lado aca 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 asi va? si ahi va? si ahi va? de abajo hacia arriba ahi va? ahi va? una vez una vez ahi va? una vez un. eh ahi van cn hu y bueno vamos a esperar que seque un poco vamos a lijarle y a darle la otra pasada y pues bueno ya se corra es el momento de darle una lijada 150 y pues es dice mi compadre que el leve va nomas por arriba va así va por arriba para que se vaya se vaya a sentar este hay que tratarlo como turruca con delicadeza suavecito para que salga bien para que salga bonito unos pasadones y pues bueno vamos a darle para ya pasarlo a pintar a sellar y a pintar es lo mismo sellar y pintar sellar está sellando el color pintar pues es donde que se parece pues ya va agarrando raza ahí vamos dándoles y ahí vamos un tiempecito no es fácil obviamente el trabajo pues también como cualquier tipo pesado este la neta así se lleva su tiempo la neta pues ya vamos acabando que estaría nomás que nos faltaría por las puertecitas y unos cajoncitos que tenemos ahí adentro ah bueno ya no me la vamos por unas puertas y unos cajones y va a quedar al puro centavo así y la que? la moldura que va aquí arriba y aquí al puro cenazo así que ahorita lo van a ver vámonos y pues mi raza ahí de nomás como quedó esta lindura como quedó este es un alajero esto ya lo teníamos el vidrio las puertecitas lo de abajo también que si eso su chiste todo 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 es su chiste pues ustedes ahí lo fueron viendo y este como se abre parino? ahí está trae como que seguro trae sus cajones que le dije es que todo esto también se hizo aparte porque lleva su como es una alfombra su espejo su destra todo así la neta mira esto ya lo tenía ya nomás lo armó en la base que ustedes vieron y pues bueno ya se nos está anocheciendo llegué como desde la una de la tarde bueno pues ya vieron la ira ya se hizo mi raza mira nomás eh se los vendo que? al chicle cuánto se vende más o menos? uno de estos ya pedimos dos quinientos dos quinientos unos dos quinientos dos quinientos si nos aventamos un ratote y pues bueno Rosa pues aquí quedó ya se la saben así quedó está muy bonito la neta pues mi compadre fue el experto yo si puse mi grano de arena va a saber más o menos como se hace tienes que medir y todo ese rollo y como lo vieron en el video y pues me gustó compadre la neta lo hicimos en conjunto porque pues es el maestro y mi compadre es de carpintería AR 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 carpintería para toda la bandita si quieres tu mueble o algo así como le puedo hacer un tefo contactable? pues al teléfono 8123 90 1936 aquí te lo voy a dejar así en letras verdes para que lo vea sigue en las redes sociales también de Armando Tobias Armando Tobias este ahí van a ver todo el tipo de trabajo que hace mi compadre la neta se la fleta bien macizo por eso ya saben que el Grand Jan siempre va con los mejores y pues eh aquí está el número para que lo contraten o que quieran un mueble hasta lo más básico hasta lo más difícil también estas vacas compadre ahí síganlo en las redes sociales también para que vean todo para que tengan miedo a morir que no nazca bueno hasta aquí vamos a dejar este video y si te gustó dale like suscríbete sigue en mis redes sociales como el Grand Jan a mi compadre Toti Tengo Hambre y toda la bandita que allá están de que lado y pues bueno raza que no se les olvide que todos podemos como el Grand Jan nos vemos en el próximo video ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!